Hasta antes de febrero de este año, los mayores de 60 años aportaban en promedio el 18.1% de los casos positivos por COVID-19 en todo el país. Pero esta proporción comenzó a reducirse tras las primeras semanas del inicio de la campaña de vacunación entre este grupo de edad, tal como sucedió en otros países como Chile, Israel y Estados Unidos. Las últimas cifras de la Dirección General de Epidemiología muestran que hasta el día de ayer las personas de la tercera edad solo aportan el 9.5% del total de casos positivos a COVID-19, lo que representa una disminución del 47.5% respecto a los datos de la primera semana del año y que según expertos en salud pública prueba la eficacia de las vacunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!